Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Libigas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Central. Estamos iniciando la entrega informativa a través de Canal 5 Televisión, noticias e informaciones que prepara como es habitual cada día nuestro propio departamento de prensa. La mañana de este viernes en el frontis de la Gobernación Provincial de Mayeco se llevó a cabo la actividad con el fin de conmemorar el Día de la Discapacidad. En la oportunidad también se realizaron varias actividades y se instalaron algunos stands. Yo creo que hoy día la ley de inclusión en Chile nos permite realizar este tipo de actividades donde están todas las organizaciones que trabajan con personas en situaciones diferentes. Hoy día ya no estamos usando la palabra de personas discapacitadas, la verdad que son personas en situación de capacidades distintas, a las cuales nosotros le hemos entregado todo nuestro apoyo, le hemos entregado todos los espacios, no solo en el ámbito de tipo social, sino que también en el ámbito deportivo. Sin es más lejos hay un equipo de basquio acá en Silla de Ruedas que está participando de distintos campeonatos y de muestras. Mañana sin es más lejos viajan a Cañete, nosotros los trasladamos para allá, van a participar de un campeonato interregional. Entonces, hoy día el municipio de Angol ha abierto las puertas para entregarle a todas las personas que están con situaciones de capacidades distintas, de todo tipo, para que tengan la oportunidad y los espacios suficientes para realizar las actividades que a ellos les gustan. Bueno, esta actividad se enmarca en la ley 20.422 que está relacionada con el ámbito de inclusión para personas en situación de discapacidad. Hoy día estamos ejecutando una actividad que tiene vinculación estrecha con CCR, por eso me encuentro con la señora Paola Hernández acá, que ya es la encargada de ese centro, con la finalidad de poder promover buenas prácticas en la comuna y trabajar en la temática de inclusión de personas en situación de discapacidad. Y los stands están orientados a poder ver los trabajos que tenemos y que realizan algunas personas en situación de discapacidad acá en la comuna, pertenecientes a las agrupaciones de la Unión Comunal y también otros programas municipales. Mire, bueno, en la comuna yo les puedo decir que hoy día estamos desarrollando un proyecto que se llama EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo. Ese proyecto es financiado por fondos CENADIS que tiene como finalidad potenciar la inclusión de personas en situación de discapacidad en la comuna. Entonces, en este minuto nosotros les estamos trabajando entrelazadamente con OMIL y CCR para poder potenciar la temática en la comuna y que se disminuya la brecha en realidad de personas excluidas por la situación de discapacidad. Aparte de que va a haber una ceremonia de la celebración del marco legal de la inclusión, se va a hacer unas actividades con la comunidad, como por ejemplo Ponte en mi Lugar, donde se van a invitar a los usuarios, entre comillas, normal, a la diferencia de las personas en situación de discapacidad, a realizar actividades conjuntamente con ellos. Al igual se van a hacer actividades de salud, de promoción, prevención y educación, por lo cual igual tenemos, están acá del área de salud y de rehabilitación y actividades sensoriales y cognitivas con los mismos usuarios. Van a poder interactuar con personas con normalidad a personas con capacidades distintas. Exactamente. La idea es que, como lo dicen ellos mismos, que no sean distintos, sino que seamos todos igual, sin diferencias y sin ver exclusivamente las limitaciones que tienen ellos, que es lo que más piden ellos. No excluirlos de sus limitaciones, tanto funcionales cognitivas como físicas. Y destacando más informaciones, conversamos con el tesorero del Colegio de Profesores a nivel provincial, quien se refirió a las reuniones que precisamente han tenido como gremio y realizó un importante llamado a los profesores a unirse al Colegio de Profesores. En el marco de las movilizaciones me quiero referir al Consejo Estatutario Nacional que tenemos hoy día y aquí en la comuna de Angol tenemos en todos los colegios una apertura de una convocatoria para poder reunir a todos los colegas profesores que se están reuniendo hoy día a las 11 hasta la 1 de la tarde en un trabajo que se va a hacer, ¿qué es lo que queremos del Colegio de Profesores? No solamente los colegiados, sino que también los no colegiados. Y yo les hago un llamado a todos los colegiados, o sea, a todos los profesores, para que nos colegiemos, tengamos un colegio potente, firme, y no como hoy día estamos en un periodo en que realmente está en una crisis financiera, llamémoslo así, bueno, yo como soy el tercerero, entonces, crisis financiera. Entonces, resulta que ahí está la convocatoria que tenemos para hoy día. En el fondo, esta reunión tiene que ver con el futuro del Colegio de Profesores, ver la posibilidad de que más profesores se puedan colegiar para que haya un gremio más fuerte. Así es. ¿Hay un cambio estatutario, o no? Hay un cambio estatutario, ese es el que queremos, porque el escenario de los colegas profesores va a cambiar. Acordémonos que hoy día está cambiando a un servicio local de educación. Entonces, ya las municipalidades se van a asociar, y eso va a cambiar, y ya tenemos los resultados que hay en Los Pejos, Barranca, en Santiago, con los colegas. Así que es necesario que nos preparemos para eso también. ¿Esto tiene que ver también con, en el fondo, las indemnizaciones de por medio, para que no haya una segunda deuda histórica? Por supuesto, por supuesto. Usted lo ha señalado muy bien, porque resulta que se produce deudas en paga de muchos municipios, y bueno, para qué decir de otras cosas. Entonces, que todavía se mantienen y que hay que solucionarlas. Y eso es una instancia hoy día de que puedan los colegas manifestar cuáles son los acuerdos y cuál es la instancia que va a tener el colegio de profesores frente a estas disyuntivas, a estas coyunturas que hay. Y en el auditorio de la Municipalidad de Angol se realizó la ceremonia de finalización de un curso de capacitación del programa CENSE. En la oportunidad estuvo presente el Ceremi del Trabajo, Patricio Sáenz. Bueno, estamos aquí con nuestro Ceremi del Trabajo, don Patricio Sáenz. Agradecer la presencia de Patricio acá, la verdad es que ya no es primera vez que lo tengo acá en la Comuna de Angol. Le quiero agradecer porque al día siguiente de haber asumido su importante cargo, inmediatamente tomó contacto con nosotros por el tema de la alta tasa de cesantía que tenemos acá y una preocupación que desde el primer minuto él la ha asumido. Y la verdad es que nosotros tenemos algunos documentos ingresados al señor Intendente con copia a nuestro Ceremi solicitándole indudablemente los cupos de empleo que tanto necesita la comuna. Hoy día las posibilidades laborales es lo que más la gente valora en una situación que ya se nos viene el invierno encima. Sabemos lo que significa Pangol esta temporada donde las frutícolas ya no trabajan nos reciben muy poca gente, así que muy contento de tenerlo acá y agradecer también su preocupación que ha presentado desde el primer minuto que asumió su alto cargo regional. Sin duda alguna que la provincia de Mayeco para nosotros es una preocupación muy profunda por lo que significa en cuanto a las tasas de desempleo. No hay que olvidarse que la última tasa de desempleo que nos mostraron los informes del INE fueron de dos dígitos y eso para nosotros es tremendamente preocupante. Lo que nos indica que debemos preocuparnos en cuerpo y alma y ocuparnos por cierto también de realizar actividades en concreto para ir en apoyo de lo que significa el desempleo en Angol y también en la provincia de Mayeco. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a enfrentar este tema? Naturalmente que vamos a hacer una mirada con respecto a empleos de emergencia, por un lado que son de media jornada, que son los más paliativos, los más inmediatos que vamos a tratar de circular para los meses de invierno, pero por otro lado también vamos a trabajar mucho en lo que es capacitación y por eso vamos a estar un ratito más en una certificación de un curso de capacitación que se viene desarrollando, pero los vamos a impulsar con mucha fuerza como una herramienta concreta y válida para poder mejorar la empleabilidad en las personas principalmente que están desempleadas en la comuna de Angol y sus alrededores. Y por otro lado también lo que queremos hacer son encuentros empresariales, nos interesa saber qué es lo que está pensando el mundo del empresariado acá en la región con respecto a las propuestas y todo. Por ejemplo, ayer yo me reuní con la gente que va a hacer en una comuna aledaña a Angol una inversión de 500 millones de dólares en el mundo del tema eólico y eso va a significar que van a ser muchos puestos de trabajo que se van a necesitar y esa es la conversa que vamos a tener con la gente del sector donde se instala la obra, con la comuna de Coyipulli y también de Angol para con los alcaldes ir tomando nota de cuáles son los perfiles que se van a necesitar en esas obras y nosotros poderlas capacitar para que sean ellos las personas de estas comunas las que den respuesta a la necesidad de mano de obra que se van a requerir de ahí. Y en otro ámbito de la información, este jueves 19 se realizó la primera marcha estudiantil de este 2018, convocada por la CONFICH y el Colegio de Profesores de nuestra ciudad. El único establecimiento que salió a la calle a marchar fue el colegio o liceo politécnico Juanita Fernández Solar. Sí, lo hacemos en el marco de la movilización llamada por los estudiantes secundarios y estudiantes también de las universidades. ¿En este caso solamente son estudiantes del liceo Juanita Fernández Solar y algunos profesores? Sí, en el liceo firmamos esta edición, 30 profesores de 45 que somos de aula, hay un gran número acá y los estudiantes que nos acompañan fue decisión voluntaria. ¿Cuál es el objetivo específico de esta marcha? Bueno, sumarnos a la movilización que está planteada por los estudiantes secundarios y también de las universidades, para decir no más lucro en Chile, cosa que todos sabemos hoy en día que hace un par de, casi un mes atrás, el nuevo gobierno instaló de nuevo el lucro en la educación. ¿Por qué tan pocos estudiantes y tan pocos profesores en esta marcha? No, en este momento, habemos pocos profesores, pero los que adhieren voluntariamente, y algunos están en el liceo, digamos, terminando algunas cosas, somos 30 de 45 los que firmamos. ¿Espera que se sube más establecimientos educacionales? No lo sabemos porque en realidad en ese sentido estamos derechamente incomunicados. Correcto, o sea, ¿significa que toman la decisión propia ustedes sin consultar con otros colegas? Sí, como lo hemos hecho siempre nosotros, el liceo Juanita Fernández, desde siempre, ha estado apoyando estas causas de los estudiantes. El día de mañana tenemos una reflexión, entiendo, a las 11 de la mañana aproximadamente, una reflexión que se ha llamado también desde el colegio de profesores para tratar y bajar, ¿cierto?, la información a todos nuestros colegas, para que todos nos encontremos informados de los pasos a seguir y también de cómo nos afecta a nosotros, por ejemplo, el hecho de que el Tribunal Constitucional haya quitado un artículo de esta ley que deja la puerta abierta al lucro de la educación y a los controladores privados de las universidades. Nosotros decimos fuerte y claro que no nos gusta el lucro de la educación, que creemos que es un derecho y no un bien de consumo, que creemos que es un derecho y no algo para ganar dinero. Es un derecho de todos nuestros estudiantes, lo hacemos... Nosotros ya estamos endeudados ya, nosotros ya nos endeudamos en miles de pesos por estudiar una carrera universitaria, sabemos lo que es llevar esa mochila, salir a la vida laboral con una carga tan importante. No queremos que nuestros estudiantes pasen lo mismo, no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo. Esta movilización tiene que ver un poco, también respondiendo, como decía mi colega, al llamado de nivel nacional de manifestarnos en todas las ciudades a las 11 de la mañana, precisamente por no más educación sexista, fin al crédito con aval del Estado o CAE y fin también a la educación, o sea, al lucro en la educación. Y hacemos un llamado como estudiantes al paro nacional sobre la eliminación de la ley sobre la educación gratuita, que eliminó la CONFESH. Porque como estudiantes, que vamos a estudiar en un futuro próximo, en los estudios superiores necesitamos la educación gratuita, ya que no siempre tenemos los recursos para pagar. Entonces estamos en contra del fin del lucro de una gran mayoría de universidades que apoyan eso. Ustedes quieren el fin al lucro definitivamente. Exacto. Educación gratuita. Totalmente, porque se luchó mucho tiempo para poder aprobar esa ley y ahora que la CONFESH la desapruebe, la elimine totalmente, esto es un desacuerdo total porque ya se aprobó esa ley. Nada que ver. Y tal como lo habíamos informado en su oportunidad, el jefe de Vialidad, Valleco, Gabriel Morales, se refirió a la reparación del puente Valleco, que se encuentra en muy malas condiciones. Bueno, agregó simplemente que los primeros días de junio el puente debería estar ya completamente listo. Bueno, nosotros hemos visitado reiteradamente el sector y hemos verificado en el estado del puente, lo tenemos restringido a una tonelada, el puente actual. Con respecto al puente ferroviario, que es donde queremos nosotros trabajar, de colocar la estructura de paso, digamos, las maderas como resistencia y rodado, nosotros debiéramos estar trabajando, yo calculo que no antes de la segunda semana de mayo, porque hay trámite administrativo que resolver antes, en la cual está involucrada la municipalidad Angol, EFE y la dirección de Vialidad. Y tiene que ver con los temas administrativos, las documentaciones para poder, en realidad, utilizar sus recursos técnicamente en un lugar privado. Exactamente. Nosotros no podemos meter recursos en el puente ferroviario, puesto que el puente es de Grupo F, y el Grupo F para nosotros es un ente privado, por lo tanto hay un recurso fiscal que debemos convenir antes con la municipalidad, ya que se hizo cargo del usufructo por 20 años, y eso sí que lo podemos hacer a través de un convenio. Ese es el trámite administrativo que está faltando, y que en estos momentos lo está, digamos, ejecutando la dirección regional de Vialidad en Temuco. En pocas palabras, los trabajos se van a realizar, pero no hay que esperar un poquito más este tema. Un poquito, exactamente. Los trabajos están... Nosotros también ya por la provincia, por la parte de la provincia, ya estamos ubicando la madera exacta para poder proceder a la compra, y es un trámite mucho más rápido, y debiéramos estar hacia, como digo, la segunda de mayo, la semana de mayo, ya estar iniciando el trabajo y tratar de acelerar al máximo por todo lo que sabemos, que el puente está en un alto riesgo de caída. Correcto. ¿Cuántos días de trabajo, más o menos, están planificados, aproximados, o para que estén terminados y habilitados para poder pasar por ese puente? Nosotros calculamos que debería estar tres a cuatro semanas listos. O sea, a los primeros días de junio nos vamos a estar transitando por el puente, si Dios quiere. Haremos lo posible por hacerlo antes, hacerlo en tres semanas o dos semanas, si es posible, pero es difícil porque estamos trabajando, tenemos que complementar fierro, es un puente que tiene vigas metálicas, entonces tenemos que unirlas con madera, y no es tan fácil, digamos, la unión de esos dos materiales. Llegamos al término de estas noticias, como siempre, regreciendo el favor de vuestra sintonía, gracias por informarse con nosotros. Nos puede ver también a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 en Call, a través de Canal 3, RTV Canal, y Canal 8, en la comuna de Los Auses. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central.